La situación en la India empeora a medida que pasan las horas, con un salvaje aumento de contagios por coronavirus, casi 347.000 en un día, según el último registro, y con el número de muertes superando ya las 190.000. La falta de bombonas de oxígeno es ahora mismo el principal problema de una sanidad prácticamente colapsada. Delhi, confinada desde hace más de una semana, pide ayuda urgente. En los últimos días estamos sufriendo una importante escasez de oxígeno, alertaba su ministro principal, Arvind Kejiriwal. Necesitamos 700 toneladas métricas por día y el gobierno central nos ha asignado 480. Desde la Unión Europea ya se está coordinando una misión de ayuda para paliar en lo posible la situación de la India, como se encargaba de comunicar Ursula von der Leyen. Mensajes también de apoyo desde el gobierno de Alemania para un país que ha pasado en un mes de contar cerca de 300 fallecidos por coronavirus al día a más de 2.700. En Europa, mientras tanto, los distintos países continúan tomando medidas o aplican otras nuevas ante el temor a otra ola de contagios. En Italia se exigen test de antígenos negativos al llegar a sus aeropuertos, mientras que en Francia, donde ya están prohibidos los vuelos procedentes de Brasil, será obligatorio cumplir una cuarentena si se viene de Argentina, Chile, Sudáfrica o la India. El propio primer ministro francés era el encargado de comprobar el cumplimiento de estas normas en el Charles de Gaulle de París. Cuando llegan, todas estas personas son sometidas a pruebas. Yo mismo fui a cerciorarme, aseguraba Jean Castex. Y a continuación, todas ellas son sometidas a una orden de cuarentena prefectoral, que luego se hace circular por todas las prefecturas de Francia donde estas personas van a pasar la cuarentena, para que se garantice el control de su eficacia. Así se toman todas las precauciones. Las precauciones, en efecto, son muchas, pero los riesgos de propagación son casi inevitables. En Suiza se ha confirmado ya un primer caso de la variante india de coronavirus. ¡Gracias! Gracias.